Después de seis semanas consecutivas al alza, los casos de COVID-19 presentan una leve disminución, sumando 39.036 casos durante la semana epidemiológica 5, que abarcó del 30 de enero al 5 de febrero, mientras que la semana del 23 al 29 de enero contabilizó 39.611 casos. Esto representa una baja del 1.4% de una semana a otra con un promedio de 5.576 casos diarios. En lo que respecta a fallecimiento, la semana del 30 de enero al 5 de febrero se sumaron 111 decesos, mientras que del 23 al 29 de enero se contabilizaron 85 muertes. Esto representa un aumento del 30.5% en la mortalidad de una semana a otra. Durante la semana epidemiológica 5, el promedio de casos hospitalizados fue de 822, mientras que el promedio para la semana 4 era de 650 casos ingresados, evidenciando un aumento del 26.4% las hospitalizaciones totales. De igual forma, la semana epidemiológica 5 registró 668 ingresos hospitalarios y 604 para la semana 4. Esto representa un aumento del 10.5% de nuevos ingresos hospitalarios.